Hola, qué bueno que estás viendo. Hoy nos embarcamos en un emocionante viaje a Bolivia para explorar uno de los lugares más impresionantes del país, Tranque Lupi Lupi, un pueblo abandonado con una historia interesante. Soy Vincent de Conning y en este video te llevaré en un recorrido virtual por este lugar único. Comenzamos nuestro viaje en Cochabamba. El trayecto duró aproximadamente 5 horas en auto. Finalmente, llegamos a Yalaca, donde pasamos la noche. Al día siguiente, llenos de energía, nos aventuramos por caminos emocionantes hacia Tranque Lupi Lupi. ¡Ahí es Tranque! Tranque Lupi Lupi fue alguna vez un pueblo animado en el corazón de Bolivia, conocido por su función crucial en la minería, que se ve mucho alrededor de Oruro. Se construyó para abastecer de electricidad a las minas de la zona y floreció durante décadas como una comunidad próspera. Puede ser difícil imaginarlo ahora, pero el agua aquí tenía entre 35 y 70 metros de profundidad. de la zona. Es visible en la línea donde el color óxido oscuro se detiene. A través de un dibujo sencillo, te mostraré cómo está estructurado el terreno. Este es el mapa del área. La línea blanca es el camino por el que llegamos. La línea azul es el flujo de agua actual o río. La línea naranja representa la represa de 70 metros de altura y el muro de desbordamiento. Las áreas verdes son los dos túneles. Hablaré más de ellos más adelante. El círculo amarillo indica la ubicación de los edificios. Este es el desbordamiento del embalse. Cuando el agua estaba demasiado lleno, el agua se desbordaba aquí. Los edificios a la izquierda eran para almacenamiento. Si observas detenidamente, verás una vía de tren. Este ferrocarril de vía estrecha conectaba los dos pueblos y se utilizaba para el mantenimiento de la represa, la tubería, el túnel y el transporte de personas de un lugar a otro. Desafortunadamente, hubo varios factores que contribuyeron al abandono de Tranque Lupi-Lupi. Una de las razones principales fue la decadencia económica, lo que resultó en la migración a las ciudades. Los recursos extraídos de las minas producían cada vez menos. Como resultado, la función de la planta hidroeléctrica quedó en desuso y los habitantes comenzaron a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor en otros lugares. Hoy, las casas abandonadas y las ruinas son testigos de la vez animada comunidad de Tranque Lupi-Lupi. La naturaleza se ha apoderado y los edificios están cubiertos de vegetación. Crea una atmósfera fantasmagórica, pero al mismo tiempo intriga a los visitantes con la pregunta de cómo pudo haber sido tan animado y activo. Este último edificio, algo más grande, es la antigua tienda de alimentos, bebidas y otras necesidades. . 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 ¡Wow! ¡Wow! Aunque Tranquilupilupi está actualmente abandonado, hay personas dedicadas a preservar este pueblo histórico. Alguien duerme y trabaja aquí, manteniendo algunos edificios reutilizando materiales. Este lugar merece atención para preservar este fragmento único de la historia boliviana y compartirlo con las generaciones futuras. Esto fue en algún momento un hogar para familias. Los niños nacieron, crecieron, y las familias vivieron aquí, y otros murieron aquí durante el tiempo en que la represa y la central eléctrica estaban en funcionamiento. Para echar un vistazo dentro de una de las casas históricas, pedí y obtuve permiso de una de las familias. Las casas pertenecen a las personas que alguna vez vivieron aquí. Mi llamado a ti como espectador es, deja las casas en paz, aunque ahora estén abandonadas. Buen miedo. Gràcies. Otro elemento interesante que ha sobrevivido desde esa época es un barco. Este barco solía navegar 35 metros más alto de lo que está ahora. Se utilizaba para transportar personas y mercancías entre Tranquilupilupi y un lugar cerca de Yalaca. La única forma de llegar al pueblo ahora es por las montañas. Nos dirigimos hacia la primera parte crucial para generar electricidad, el muro. Este es uno de los tres componentes necesarios para una generación de energía hidroeléctrica suficiente. El muro de 70 metros de altura detiene el agua y a través de tuberías el agua fluye bajo alta presión a través de túneles hacia el otro lado de la montaña. En el otro lado de la montaña hay grandes turbinas que generan energía, como grandes dinamos. Aquí ves una de las conexiones de la casa que va hacia el primer túnel. Las tuberías se han quitado en parte, pero aún puedes ver claramente dónde estaba el punto de partida. La altura es difícil de transmitir en video, pero créeme, cuando caminas aquí, las montañas, el tamaño del muro y las estructuras son muy impresionantes. Este es uno de los puntos para controlar la presión del agua, al igual que abrir o cerrar el grifo en casa. Esta pequeña iglesia tiene vista donde solía estar el agua. A la izquierda, en algún lugar a lo lejos, está el muro y a la derecha están las casas. Antes de caminar hacia los túneles para ir al otro lado de la montaña, primero caminamos a lo largo de las vías. Estamos en el desbordamiento de la represa, yendo hacia la casa del ascensor. Este edificio se usaba para tirar del cable de acero pesado con vagones de tren. Este punto también es la bifurcación entre dos partes de las vías. La primera parte baja por la colina, a través del túnel hacia el generador. La segunda parte, la vimos antes en el video. Va a la represa para el mantenimiento. Motor, gearbox, rope. Y un pequeño desbordamiento. ¿Ves la caseta del ascensor arriba en las vías? Era una costumbre caminar hacia arriba a lo largo de las vías. Las personas que usaban los rieles debían tener nervios de acero. La altura es gigantesca. Miramos hacia arriba aquí, y en la distancia arriba vemos la represa. Entraremos al túnel en breve. Ahora nos encontramos en uno de los dos túneles. A través de este túnel, atravesamos la montaña hacia el otro lado. Grandes tuberías de acero y una vía estrecha estaban en este túnel. Sientes una especie de presión al caminar por el túnel. Lentamente, el túnel se volvía más bajo y oscuro. Vemos la luz del día volviéndose más brillante nuevamente, así que estamos al final del túnel. Donde están los edificios blancos, la tubería de agua sale de la montaña. Esa también es la abertura del túnel. A lo largo de la tubería, la vía continúa cuesta abajo. El agua fluía con tremenda fuerza a través de la tubería hacia las turbinas. Este hermoso edificio albergaba las turbinas como grandes dinamos. La represa del embalse usaba turbinas para convertir el flujo de agua en energía cinética. El agua se llevaba de un nivel más alto a un nivel más bajo, impulsando las turbinas y generando electricidad. Este proceso, conocido como generación de energía hidroeléctrica, es una forma respetuosa con el medio ambiente de producir electricidad. Aquí ves la entrada del segundo túnel. Pasamos por el túnel alto. En una comunidad viva, naturalmente necesitas más. Además de las viviendas, también hay una escuela, una pequeña iglesia, un cine y otros edificios. Echemos un vistazo a algunos. He escuchado cosas diferentes sobre este edificio. Uno dice que solía ser un orfanato y otro dice que era un edificio escolar. Si sabes qué era, déjalo en los comentarios. Gracias por ver el video. Desafortunadamente, el archivo de audio original apenas se escucha, pero aquí a la izquierda ves la escuela, detrás de ella el cine y a la derecha ves varias casas. Gracias por ver el video. Durante nuestro viaje a Tranquilupilupi pudimos visitar varios edificios, la mayoría están cerrados, pero pudimos entrar con seguridad en la escuela. Desafortunadamente este viaje también llega a su fin. El área es inmensa. Se tarda todo un día solo para explorar el área. Quiero agradecer a todas las personas que ayudaron a hacer posible este viaje y video. Si tienes alguna pregunta o quieres saber más sobre este lugar después de ver este video, cosas que no he mencionado, déjalas a continuación. Intentaré hacer las preguntas a las personas involucradas en este video. Si también quieres visitar este lugar tú mismo, ten en cuenta la distancia, la ubicación remota y las partes peligrosas de la ruta. Mi consejo es preguntar a alguien de Yagua para obtener orientación. Gracias por mirar. Dale like y suscríbete si quieres ver más de estos videos o similares. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.